Hola, bienvenidos, gracias por siempre dejarnos entrar a sus casitas. Hoy en el programa de Valle tenemos un momento muy especial, fíjense que tenemos una nueva presentadora, se llama Gabriela Rojas. Primeramente, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Déjame voltear. Bueno, pues muchas gracias por esa cordial bienvenida y pues estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí y finalmente formar parte de este gran equipo del programa Mi Valle. Y fíjate que obviamente ya sabes que lo primero que van a preguntar la gente es quién es Gabriela Rojas. Es una larga historia, como ya te lo he comentado hace poco. Mira, originaria de Mexicali, Baja California, estuve en varios concursos de belleza, fui una de las cinco semifinalistas en Miss Latina, Valle Central, y gané segundo lugar en Miss Ex-Fest Modesto y también participé para Reinas Fiestas Patrias en Sacramento. De allí debuté como actuación estelar en videos oficiales como el de Los Amos de Nuevo León, tema titulado Te Deseo la Muerte, al igual que con Ilusión Norteña. Bueno, y de allí se me brindó la oportunidad de salir por primera vez en televisión como reportera en un programa por Azteca América. Y después tuve el placer de salir en una película producida por Tecate Films y estuve en algunas obras teatrales, al igual que también tuve el placer de bailar en la Gela Getza, un evento, Ricardo, como tú ya sabes muy bien, sumamente importante para toda la comunidad oaxaqueña. De allí fui conductora para un show musical transmitido por Telemundo 33. Y de allí se me brindó la oportunidad también de ser locutora para la estación de radio Estéreo Salvaje. Y pues de allí se me brindó la oportunidad de ser locutora para la estación de radio Estéreo Salvaje. Y también fui, participé en varios comerciales, uno de ellos en Radio Lobo 98.7 y otro en Univision 19. Y también fui modelo promocional de la cerveza Coors Light, Miller Light, Blue Moon y también de Telemundo 51, al cual me tocó ser madrina del evento Copa Telemundo Fresno. Y pues me tocó otorgar las medallas y la copa a los campeones de fútbol. Y pues actualmente aquí estamos en mi valle por Mundo Fox. Muy bien. Oye, si se puede preguntar, ¿qué es tu logro más especial? Obviamente es una lista muy larga, pero ¿qué es el logro que tú tienes en mente que lo consideras más especial que los demás? Fíjate que todos. Porque desde chica, fíjate que yo he sido siempre muy tímida y muy callada. Y pues todo esto lo vi más bien como un reto, ¿no? Para no solo mostrarles a todos, pero sino a mí misma que si se puede, sí puedo dar más de mí. Sí. Y de nuevo también tú afectas mucho a la comunidad porque obviamente las niñas allá de edad 15 para arriba les das la oportunidad de ver a alguien que ya ha logrado algo, ¿no? Quizás les das un poquito de poder, si se puede decir, ¿no? Y en tu futuro, ¿qué es lo que ves? Vamos a decir cinco años. ¿Qué ves en cinco años en tu futuro? Pues por lo pronto seguir dando lo mejor de mí y servir a la comunidad y mantenerla al tanto de todo lo que sucede aquí en el Valle por medio de este programa. Y pues ojalá y mi presencia aquí sea del agrado de ustedes y por supuesto de todos nuestros televidentes. Sí, de parte del equipo y el programa de Valle, no solamente del programa de Valle, pero también de todos nuestros patricionadores. Muchas gracias por ser parte del equipo. No tienes un mensaje para nuestra gente que está trabajando muy duro cada día. Y obviamente yo creo que me estás mirando ahorita porque tú estás en la estación. No, pues que le siguen echando ganas, sí se puede, como yo pude. Sí, y recuerden mi gente que es muy importante ser parte de todos los eventos en la comunidad y a nosotros los van a ver ahí trabajando muy duro para ayudarles. Si tienen preguntas o tienen comentarios o específicamente para Gabriela o para mí, por cualquier presentador, por favor vayan a nuestra página de Facebook Valle Show y ahí les vamos a responder la pregunta. No se olviden, no paren de mirar nuestro programa. Nos vemos. Cuando recibas esta carta sin razón. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? ¿Está bien? Y no la des en recibir a por traición. ¡Ufemia! Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. ¿Correcto? Bueno, pues sigue así. No me escribiste. No me escribiste. Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¿No es así? Tú me olvidaste. Tú me olvidaste. Y mataron mis amores el silencio que les diste. ¿Qué no? Bueno, pues sigue así. Bueno, pues sigue así. A ver si a esta sí le das contestación. ¡Ufemia! 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 Del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, tu ametísimo y atento y muy seguro servidor. ¿Está bien? Sí. No, me da que leer otra vez, por favor, para vendérmela de memoria, patroncito. Cuando recibas esta carta sin razón, ¡Ufemia! ¡Ufemia! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des enrecibida por traición. ¡Ufemia! Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla. Y que conste en esta carta que acabamos de un calor. No me escribiste. ¡Ite! Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¡Ite! Tú me olvidaste. ¡Date! Y mataron mis amores el silencio que le diste. ¡Ite! ¡Eso es! A ver si a esta sí le das contestación. ¡Ufemia! 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 Del amor pa' que te escribo. Y aquí queda como amigo. To' riquísimo y atento y muy seguro servidor. Hola, mi gente. Bienvenidos a su programa favorito, Mi Valle, en el segmento de Educación es Poder. Nos encontramos con Rosalina Núñez, que es abogada de Bancarrota. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. Fíjate que te tengo una pregunta muy importante. ¿Qué significa bancarrota? Bueno, la bancarrota es un derecho legal que todos tenemos. Es un derecho que la Corte nos da para poder eliminar deudas. O sea, si hay personas que están endeudados en tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas que ya no pueden pagar, es posible eliminar esas deudas en un caso de bancarrota. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia de, por ejemplo, Bancarrota o Chapter 7, Chapter 11? ¿Y hay más capítulos o son los únicos dos? Sí. Hay varios capítulos que se pueden declarar en la bancarrota, pero los que se hacen más frecuentes son el capítulo 7 y el capítulo 13. Esos son los dos capítulos que individuales, así como tú y yo, podemos declarar. Y el capítulo 7 es el que se declara más. Y es para personas que no tienen los ingresos suficientes para pagar sus deudas. Muy bien. Oye, sí, una pregunta personal para esas personas que tienen una situación muy difícil. ¿Qué te dicen, qué te cuentan cuando van a visitarte acerca de su manera de sentir, no? Bueno, usualmente las personas que vienen y me platican de su situación, usualmente son personas que algo les ha pasado que ha sido fuera de su control. Tal vez el esposo perdió el trabajo o ya no están recibiendo el overtime o alguien se enfermó y ahora tienen un bill del hospital que está grandísimo y no van a poder pagar. Usualmente es algo que ha pasado que está fuera de su control y no más ya no pueden con sus deudas. Y Rosalina, si una persona tiene una pregunta y quiere una consulta, ¿cuánto cuesta una consulta y cómo se puede comunicar contigo? La consulta es absolutamente gratis. No cobro nada para personas que quieren simplemente venir y platicar conmigo, explicar su situación y pedir consejo legal. Eso es absolutamente gratis. Y después de que empiece el proceso, más o menos, ¿cuánto cuesta ese proceso? ¿Y cuánto dura también? Es difícil dar un precio porque cada situación es diferente. Y todo depende en qué tiene la persona. O sea, ¿cuáles bienes tiene? Si tienen casa, si tienen muchos vehículos, si tienen dinero en el banco. Hay diferentes bienes que tenemos que revisar y dar el valor y ver qué complicado va a ser su caso. Así que eso es difícil dar un precio, pero sí tengo un plan de pago para personas que necesitan eso. Muy bien. Y para las personas que gustan llamarte, gustan ir a tu oficina, obviamente ya lo mencionamos anteriormente, pero ¿qué es la mejor manera de quizás hablar contigo acerca del tema? Me deben de hablar directo. El número de teléfono de la oficina es el 559-221-2677. Sí, y un detalle muy interesante es que en el Latino American Business Center, el 19 de octubre vas a tener un taller. ¿Y qué es lo que vas a enseñar en ese taller? Pues vamos a explicar simplemente qué es la bancarrota en más detalle, quién califica, cuáles son los requisitos para una bancarrota, cuáles son los riesgos y beneficios de declararse en bancarrota. ¿Y tienes otra especialidad o solamente bancarrota? No, también me especializo en casos de seguro social incapacidad para personas que ya no pueden trabajar, están enfermos por cualquier razón y no pueden trabajar. Yo les ayudo a recibir beneficios por medio del seguro social. Muy bien. Una última pregunta y es porque sé la respuesta. Me dijeron por ahí que vas a estar en Kerman, California, el 4 de octubre. ¿Qué es lo que vas a hacer en esa ciudad? Bueno, va a estar un evento grandísimo, muy bonito. Es el Binacional, evento que ustedes están poniendo junto con el Consulado de México. Y vamos a tener un booth allí para poder conocer a la gente y tal vez contestar unas preguntas. Sí, porque es muy importante, fíjate, conocer a nuestra gente porque no todos viven en la ciudad o pueden simplemente llamar. A veces nos quieren conocer. El evento es muy importante para nuestra comunidad porque no solamente estamos hablando de salud, porque el Proyecto Binacional tiene mucho que ver con la salud. Pero para nosotros es importante también enseñarles qué recursos hay en el área de Fresno, especialmente para la gente que no tiene la oportunidad de simplemente ir a la oficina. Y tienen la habilidad de conectar contigo un poco porque ya tenemos tiempo que nos conocemos. Entonces, ojalá la gente te hable porque sí conozco gente que tiene esta situación que a veces espera mucho. ¿Gente ha perdido dinero por esperar tanto? Sí, desfortunadamente personas toman el consejo del vecino, del compadre, de un compañero del trabajo y usualmente ese consejo es incorrecto. Y salen debiendo más o perdiendo dinero tratando de salvar algo que realmente si se hubieran declarado simplemente en una bancarrota pueden salir de eso. Sí, es muy importante hablar con una persona profesional. Es muy importante hacer eso. Un último mensaje para nuestra gente, por favor. Simplemente si hay personas que están pasando por mucha deuda que no pueden eliminar, no saben ya cómo salir de eso, simplemente si tienen preguntas me pueden hablar. La consulta es absolutamente gratis y me pueden marcar al 559-221-2677. Y recuerde mi gente, si tiene preguntas acerca de este tema siempre puede ir a nuestra página de Facebook Mi Valle Show, poner un comentario y sé que Rosy siempre está en la página, así es que les puede responder la pregunta. No se les olvide mirar nuestro programa cada sábado a las 10.30 de la mañana en Mundo Fox. Hola, ¿qué tal amigos de Mi Valle? Les saluda Claudia Castro y hoy les traigo datos curiosos. Y comenzamos. ¿Sabía usted que una serpiente puede durar hasta tres años dormida? ¿Qué serpiente tan floja? Desde que nacemos nuestros ojos mantienen el mismo tamaño, mientras que nuestras orejas y nuestra nariz sigue creciendo. La palabra karate significa manos vacías. Las hormigas, al contrario que las serpientes, no duermen. En promedio una persona se ríe 15 veces en el día. ¿Usted ya terminó las 15 veces? El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, que tiene 74 letras. Cuando Bugs Bunny apareció por primera vez en 1935, se llamaba Happy Bunny. La palabra karaoke significa sin orquesta en japonés. El 70% de los norteamericanos aún no creen que el hombre haya realmente llegado a la luna. ¿Usted cree eso? Y por último, ¿sabía usted que el estornudo viaja 965 kilómetros por hora? Wow, que le den un ticket a ese estornudo por favor. Y esto fue todo por hoy, pero la próxima semana yo les traeré más datos curiosos aquí en su programa favorito, Mi Valle. Hola, mi gente. Gracias por seguir mirando nuestro programa. Nos encontramos con Santiago Cortés, cónsul de protección del Consulado de México, obviamente, que nos trae un mensaje. ¿Qué es el mensaje que nos trae hoy? Bueno, primero gracias por invitarme aquí al programa. El mensaje es, como ustedes saben, va a entrar en vigor la ley AB60 que permite a las personas que no tienen documentos hacerse de una licencia de conducir. Esta licencia de conducir, aunque va a ser un poco diferente, la idea es que les permite entonces tener el permiso para estar manejando automóviles de manera legal. Sí. Esta licencia se van a dar a partir de enero de 2015. Entonces, lo que queremos más o menos ahorita es invitarlos a que se preparen porque, obviamente, no es que las estén repartiendo así gratis, ¿no? Sino que hay que hacer los exámenes, es un examen escrito, un examen práctico y un examen de la vista. Y como para cualquier, la licencia normal, se tienen que hacer los exámenes, se tienen que pasar. Y, bueno, el trámite es individual. Eso es importante porque no hay de ninguna manera la opción de que vayan haciéndolo con algún gestor, que se los haga, etcétera. Eso, pues, es un fraude y entonces hay que evitar todo ese tipo de fraudes. La idea es entonces que la gente se prepare, si tienen también, busquen si tienen algún speeding ticket o algo así. Si tuvieron en el pasado alguna multa por velocidad, por DUI, que lo paguen, que se pongan al corriente. Porque, entonces, cuando vayan a sacar su licencia gracias a la AF60, entonces no van a poder. Va a salir ahí en el sistema que tienen una multa y no pueden darle la licencia hasta que hayan pagado la multa y hayan ido a las clases correspondientes. Muy bien. Y una pregunta. ¿Esto afecta a cuántas personas? Pues, se están esperando varios millones de personas beneficiarias de este programa, por lo mismo que se tiene que ver las edades de las personas. Obviamente, la edad va a ser la misma para las licencias de conducir normales. Entonces, y de eso depende. Y fíjese que en este tipo de leyes hay muchos malentendimientos. Por ejemplo, una pregunta que me haría una persona. ¿Esto se hace con el consulado o se hace con el gobierno de los Estados Unidos, con el DMV, por ejemplo? ¿Dónde se empieza este proceso? Este, bueno, el proceso, la licencia solo se puede sacar en las oficinas del DMV. Muy bien. Este, nosotros estamos trabajando junto con el DMV para hacer llegar la información a la gente, para que la gente sepa que existe esta ley que les va a permitir obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio y la necesidad de prepararse para los exámenes y de no ser víctimas de este tipo de fraudes que te comentaba, que hay muchas personas que se quieren aprovechar de la gente y que quieren, pues, decir, no, pues, yo escribo aquí tu nombre en una lista, una lista mágica que va a entrar primero y, pues, eso es falso, ¿no? Nada más les van a cobrar dinero que ni siquiera tendrían por qué estar pagando. El trámite de la licencia sí se va a cobrar y va a ser como cualquier otra licencia, 33 dólares, me parece. Entonces, este, y eso es todo lo que tienen que pagar. Entonces, es un trámite personal. La gente tiene que ir personalmente al DMV y sacar su trámite. Esto va a ser a partir de enero de 2015. Oiga, ¿y ya hay gente que va al consulado a hacer esta pregunta? Este, sí tenemos gente que nos pregunta sobre las licencias y cómo las van a estar dando. Lo que les decimos siempre es, pues, que ahorita lo importante es, como todavía no entra en vigor, sino hasta 2015, enero de 2015, lo importante es ahorita que se preparen, que paguen las multas y que estudien. O sea, que estudien mucho porque puede ser que ya, ah, pues, yo he manejado durante 30 años de mi vida. Sí. Yo ya sé. Y a la hora de hacer el examen escrito, pues, lo reprueban, ¿no? Sí, es mucho más complicado. Y es mucho más complicado. Hay que saberse límites de velocidad. Hay que saberse, este, qué significan todas las señales. Entonces, pues, a veces, no necesariamente por haber manejado durante mucho tiempo, este, es ya como fácil pasar el examen, ¿no? Entonces, hay que prepararse mucho. Muy bien. Gracias por toda la información. ¿No le tiene un mensaje a nuestra gente? Sí. La gente que la está visitando aquí desde México, me imagino. Así es. Este, justamente tenemos, con este objetivo de informar a la gente y capacitarlo, tenemos un taller de licencias de conducir este sábado 27 de septiembre. Ahí en el consulado va a ser de 9 a 1 de la tarde. No se necesita cita, va a estar el DMV, va a estar la patrulla de caminos, CHP, dando información, dando consejos y capacitando a la gente para que puedan pasar el examen. Al mismo tiempo, ese mismo sábado 27 de septiembre, vamos a tener una jornada sabatina para expedir matrículas y pasaportes y para eso no necesitan cita. Entonces, si quieren, pueden ir sin cita el sábado 27 de septiembre a tramitar su pasaporte, su matrícula, que son documentos que en el futuro DMV va a solicitar para poder hacer la, sacar la licencia de conducir. Entonces, hay que prepararse también con documentos que nosotros vamos a estar proveyendo a lo largo de todos estos meses y de manera constante. Pero este sábado 27 vamos a aceptar gente sin cita para que vayan y vayan a sacar sus documentos si los necesitan y a informarse sobre la licencia de conducir. Muy bien. Así es que mi gente, no se pierda el taller el 27 de septiembre en el consulado. Para más información, puede mirar el número en su pantalla y desde es una llamadita. Nos vemos la próxima semana. Hola, mi Valle. Mi nombre es María Gauna de Casa Robles Rodoti y los estamos invitando al evento de la Semana Binacional de Salud que se llevará a cabo el día 4 de octubre en la ciudad de Kerman, en el United Health Center. La Semana Binacional de la Salud es la más grande movilización comunitaria del continente que tiene como meta mejorar la salud y el bienestar de la población migrante de origen latinoamericano que vive en los Estados Unidos. Este evento es gratuito y promueve la salud y la educación a través de talleres informativos y programas de seguro médico, vacunación y exámenes básicos de detección. Venga y participe con Casa Robles Rodoti en la Semana Binacional de Salud. Para más informes, llame al teléfono en pantalla. Hola, mi gente. Gracias por siempre mirar nuestro programa aquí en Mundo Fox cada sábado a las 10.30 de la mañana, su programa favorito, Mi Valle. Hoy tenemos de visita a Luis Irrin y a la basurita y el motivo de la visita. A ver, dimonos, por favor. Ahora sí, aquí estamos para agarrar apoyo para el cáncer para los niños, que es muy importante, amiguitos. Acuérdense, el cáncer para los niños. Así es que si usted quiere ayudar con este proyecto, es muy fácil simplemente donar 10 dólares por este CD y el canto actor es Víctor Castillo. Así es que si le gusta la música regional, aquí lo puede hacer y al mismo tiempo donar al St. Baldrick's Foundation, que ayuda a niños que están en tratamiento de cáncer en el Children's Hospital. ¿Algo más, niños? Claro que sí. Este CD es de lo mejor. Ahora sí que es lo máximo. Y no nada más eso, sino también pueden llamar esos números en pantalla para que no nada más agarre su disco, pero también para contratarnos para sus fiestas, para que vayamos y juguemos con ustedes. Y no nada más eso, sino también apoyar el cáncer y vencer ese cáncer. Si los quieren ver en vivo, octubre 4 en Kermen. Para más información, llame al Latino American Business Center. ¿Algo más, niños? Es que me acabo de separar de mi novia. No, es que tenía muchos defectos. No, es que ya tenía defectos, defectos. Mira, fíjate. Uno era que tenía el pelo largo, largo, largo. No, 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 pero tenía el pelo largo, largo, largo. No, 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 es que tenía el pelo largo, pero de las axilas. No, 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 y ni te cuento. Era alta y baja. No, 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 es que ella era alta y baja. Fíjate, es que una patita estaba más corta que la otra, entonces alta y baja. Alta y baja. No, y no, y lo peor. Era sorda y muda. No, es que al menos tú alcanzas a escuchar. Pero ella ni hablaba ni escuchaba. Y entonces para ir a cenar o lo que sea, fíjate, eh. Mira, agarra aquí el micro y hacía, ey. Agarra aquí el micro y hacía, fíjate, 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 fíjate. Bien fría. Yo te veo a ti en la esquina de la biblioteca para tus manos. Una Coca-Cola bien fría. Ay, mamá. Así es que recuerde, mi gente, si gustan contratar a estos payasitos bien chistosos, pueden llamar al Latino American Business Center para hacer una donación por 10 dólares para ayudar a niños que tienen cáncer. También lo puede hacer llamando al mismo número. Pero más importante, si los quiere ver en vivo, octubre, 4 de octubre en Kerman, the United Health Centers. Nos vemos ahí. Que les vaya bien. Un saludito, niños. Claro, sí, amiguitos. Ahí los esperamos. Voy a contar la historia de un caso muy inventado, de una señora gorda y de un cojo del mercado. Llegando la señora le preguntó al cojito. ¿Cuánto por ese puerco que tienes en el fondito? Lo miro bien sabroso para un buen pozo solito. ¿No le haces tan grasoso? Nomás dame un descuentito. ¿Y el cojo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Y la gorda le dijo? No te apures mamacita que si quieres yo te enseño. Llegando la señora le preguntó al cojito. ¿Cuánto por ese puerco que tienes en el fondito? Lo miro bien sabroso para un buen pozo solito. ¿No le haces tan grasoso? Nomás dame un descuentito. ¿Y el cojo le dijo? ¿Cómo le dijo? Discúlpeme señora, yo pienso que anda mal. Lo que usted mira ahora no es ni puerco ni animal. Yo soy un poco viejo y usted está delirando. Es un bonito espejo en lo que usted se está mirando. ¿Y la gorda le dijo? ¿Cómo le dijo? Co-co-peo, 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 co-co-peo. No te apures mamacita que si quieres yo te enseño. Pues muchísimas gracias por seguir viendo el programa. Espero que haya sido de su agrado. No se les olvide que vayan a nuestra página de Facebook. Ahí nos dejen un comentario en nuestra página Mi Valle Show. Y por último no se les olvide que cada sábado a las 10.30 de la mañana en Mundo Fox pueden mirarnos por televisión. Y si quieren vernos en persona el 4 de octubre vamos a estar en Kerman, California. Para más información por favor vayan a nuestra página de Facebook. Y por último no se les olvide que los queremos muchos. Hasta la próxima vez. Bye. Chao. Hola, soy Ponichoche y esta va a toda la rafía chiquilla. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate cargaba su pistolón con balas de cacahuate. La cárcel donde encerraba a los dulces pandilleros era de ricas galletas con rejas de caramelo. En una fiesta de chiquilla, el sheriff fue provocado por un paleto grandote que a todos había insultado. Y el sheriff chocolate no aguantó tantos insultos y le dio cacahuate a sus que de berri lo daba gusto. Y el sheriff chocolate recibió muchos aplausos de los chicles e invitados que olvidaron pronto el susto. En un pueblo de bombón, este historia sucedió. En un pueblo de bombón, por eso la canto yo. De un pueblo de bombón, este historia sucedió. ¿Qué les parece? ¡Eh! ¡Brrr! ¡Gracias!